Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del mundo Souls de nuevo un capítulo más de la serie construir o crear un personaje poderoso en 14 minutos y en el de hoy nos vamos a crear un guerrero a destreza con una de las mejores armas a destrezas valga la redundancia que hay en el juego como es el estoque como siempre, después de que creéis al personaje, yo en este caso he elegido al explorador porque me ayudarán mucho las urnas de brujería al principio para matar a Maulín y conseguir el set de Seldora como regalo, como siempre, que me quede en blanco, utilizar, coger el asco de la adversidad así que, sin más dilación, a por ello que vamos no tendremos ningún problema con las urnas de brujería para matarnos a este buen hombre apuntamos bien y entre 3 y 4 apuntando bien pues veis que no he apuntado muy bien vale, ya está vamos a aprovechar que la necesitaremos a coger el fragmento de titanita que hay aquí lo cogemos y a por el recorrido de costumbre torre de Heide jinete de dragón hay muy buenas armas en Dark Souls de destreza pero para mí de lo mejor que hay son los estoques porque están muy subidos y un estoque a más 10 con 40 de destreza y ciertos anillos hacen una combinación realmente bestial me voy a colocar el set de Seldora como siempre listo si utilizáis los anillos filos o filos más uno anillo de Flynn y el anillo del lobo notaréis la diferencia y si encima la imbuis se les toque con con la resina de pino dorada sobre todo los enemigos los bosses no os van a durar nada aparte de que es un arma muy rápida que gasta muy poca estamina y que estunea a los enemigos es decir que les desequilibra esto como siempre ya sabéis no quiero resultar pesadito porque ya os lo conocéis más que de sobra eso seguro mira alguien se ha suicidado por ahí bueno gracias ¡Ah! ¡Qué fallo! Primera hoguera de la Torre de Heide. Quemamos en la oscala de la adversidad. Nos volvemos a teletransportar a la segunda hoguera. Saltito cachondo. Bien hecho. Para que no nos pegue el señor en los riñones. El señor de la lanza. Quemamos. Y volvemos. Vale. Ahora viene el saltito. Vamos a ver si nos sale bien. No. Pues he tenido suerte de que no me haya empalado. Mucha suerte no. Suertísima. De que no me haya empalado. Porque el salto ha sido horroroso. Pero bueno. La cuestión es que nos salga. Voy a aprovechar para tomarme una. Y nos vamos a Mayula. No suelo ser un gran saltador en Dark Souls. Eso se nota. Y hay muchas veces que este salto no me sale. Lo raro. Es que las veces que me han salido mal. Sobre todo grabando. No me ha matado. Es lo curioso. Porque casi siempre que hago mal el salto. Me endisca. Y me mata. Siempre. Pero bueno. Mira. A suerte del directo. Será eso. Bueno. Aquí vamos a aprovechar. Para. Vale. Perfecto. Además de lo bueno del estoque. Que nos pide unas estadísticas muy bajas. Para poder utilizarlo. Y vais a tener un montón de almas. Para gestionar. Los puntos como vosotros queráis. Y podréis crearos desde un primer momento. Un guerrero a destreza. Muy subido. Y que todo esto. Pues sea un paseo. Incluido los jefazos finales. A ver. Porque estoy hablando. Y. Y creo que ya lo he hecho mal. Así que. Vamos a guardar un poquito de distancia. Bye. 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 Entramos, tocamos hoguera, nos sentamos para que no nos molesten. Y hablamos con Melentia y le vamos a comprar la llave de Leningrast y nos vamos a Mayula. Ahora abrimos la puerta de la herrería, tocamos la hoguera para que el hombre se ponga a trabajar. Y vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a comprar este toque, no este, el grande no, este, que escala muy bien en B, a destreza, sin subirlo. Y le vamos a comprar 6 fragmentos de titanita. Y lo vamos a reforzar el estoque, más 1, más 2 y a más 3. Ahora lo vamos a poner, nos pide 12 de destreza, vamos a subir un poquito de nivel. Pues 12 de destreza y ya el resto como vosotros queráis. Bueno, pues voy a subirme, pues voy a subir destreza, 30, aguante y un poquito de vida. Y ya está. Y ya podremos utilizarlo, además, de una manera tremendamente bestial, porque encima lo hemos subido a más 3. Y con 30 de destreza. Así que más que sobrados, sobradísimos. Así que nada chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!